Sin querer otra vez, he vuelto a cometer el mismo error Sin querer otra vez, mi tonto corazón se enamoró Debes ya no puedo volver el tiempo hacia atrás El dolor es inmenso, pero te miro y se me va Y es que te amo tanto, tanto Y aunque este trago sabe tan amargo Te dejaré para decir tal vez sin mi Cerca de ti será mejor, tal vez, no sé Pero conmigo se acabó, no vuelvas más A enamorarte corazón, no aguantaré Otra caída más Por causa de tu error tal vez sin mi Cerca de ti será mejor, tal vez, no sé Pero conmigo se acabó, no vuelvas más A enamorarte corazón, no aguantaré Y es que te amo tanto, tanto Y aunque este trago sabe tan amargo Te dejaré para ti, tal vez sin mí Cerca de ti será mejor, tal vez, no sé Pero conmigo se acabó, no vuelvas más A enamorarte, corazón, no aguantaré Otra caída más Por causa de tu error, tal vez, sin mí Cerca de ti será mejor, tal vez, no sé Pero conmigo se acabó, no vuelvas más A enamorarte, corazón, no aguantaré Otra caída más Por causa de tu error Cerca de ti será mejor, tal vez, no sé Pero conmigo se acabó, no vuelvas más Enamorarte, corazón, no aguantaré Otra caída más Por causa de tu error Por causa de tu error, tal vez, no aguantaré Por causa de tu error, tal vez, no aguantaré